Les voy a contar lo que yo viví En mi Cuba bella, donde hoy yo nací Si hablas de lengua, de chancol o patala El vecinito de al lado, si te quería hablar Como ahora que no morra, habla de santería Yo me iba pa'l cielo y me quedo fría Ahora todo el mundo habla de la regla de ocha ¡Qué barbaridad, caballero! Si vas una rumba y luego a un ven-ven Amigos de la cuadra no te querían ver Y el agua bendita que botaba en las esquinas Después de las misas, eran muy mal vistas Ahora todo el mundo habla, habla de santería Hoy todo el mundo es santero, babaloyo, pa'l Yo me he quedado tan fría Ahora huevo toda, habla de santería Y ves a muchos vestidos de blanco En los barrios de cada esquina Ahora huevo toda, habla de santería Y sin dejar de ponerse los collares ¡Ay, Dios mío! Hasta las rodillas Ahora huevo toda, habla de santería ¡Machínalo! Bueno, caballero, la regla de ocha está en el mundo entero ¡Ay, Dios mío! Con dores de abril ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío! Que no quiero que te voy a amar No voy a ir con mi saldo, ¿qué tal me da? Nunca me dejaste de hablar El porqué lo mío se respeta Que no quiero que te voy a amar No voy a ir con mi saldo, ¿qué tal me da? ¿Qué te la pasa murmurando de mí? Que te metí dentro de la cazuela No jueguen con los santos, mi hermano, porque yo contigo no me meta No jueguen con los santos, que es la candela Oh, 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 más que la holandera Vivo con los consejos de mi abuela Candela, 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 Candela De esa moda que tú tienes escuela no es pa' cualquiera, Candela ¿Vas a respetar o no vas a respetar? ¡Toma!